La plataforma vecinal de Estepona e Izquierda Unida han presentado este martes en los juzgados un escrito dirigido a los jueces de primera instancia e instrucción de la localidad, en el que exponen que ante la crisis de nuestro país, donde se han producido 350.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, piden que Estepona se convierta en una ciudad libre de desahucios. Y ante esta situación, por un lado, de rechazo judicial generalizado a la legislación hipotecaria española, pero también ante esta situación de clamor social contra los abusos, contra los desahucios, contra los dramas que representan los lanzamientos de viviendas de familias en España, creemos que los jueces tienen que tomar partido. Y tienen que tomar partido por la justicia y partido por los derechos humanos de las personas que están siendo lanzadas, que están siendo desahuciadas de sus viviendas. Tanto Izquierda Unida como la Plataforma Vecinal entienden que los jueces deben administrar justicia y consideran que por encima del derecho a la propiedad está el derecho a la vida. Nosotros consideramos que la muerte no puede ser ir siendo la única salida de decenas de miles de familias que se encuentran en procedimientos de ejecución hipotecaria. Y la vida de muchos ciudadanos, de muchas familias, de menores, de ancianos, se ponen en peligro al lanzarlos sin alternativa de techo. Ningún juez democrático, ningún juez justo puede lanzar a una familia fuera de su vivienda si no hay una alternativa, si no hay un techo donde cobijarlo. Así las cosas pretenden que los jueces utilicen los mecanismos que tienen a su disposición para evitar que los desahucios sigan adelante. Y todo porque desde Europa se ha dejado constancia de que la ley hipotecaria española es abusiva. Advertir que la ley hipotecaria española es abusiva y contrario a la legislación europea de protección de consumidores. Con lo cual entendemos que aquí los órganos jurisdiccionales, con independencia de que el Estado español tendrá que establecer un nuevo procedimiento, sí que deben tener en consideración determinados artículos que promuevan precisamente esa protección a los consumidores y en el caso nuestro a los consumidores españoles. El abogado de la plataforma vecinal se basaba en resoluciones firmes para hacer tales afirmaciones. Existen resoluciones novedosas, tales como la actual resolución del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, así incluso como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde se viene a poner de manifiesto la falta o la ilegalidad de la normativa procedimental española en materia de desahucio, pues hemos considerado y vamos a proponer a los que son los órganos jurisdiccionales de Estepona, a los distintos jueces que conforman la plantilla judicial, una serie de medidas que entendemos que son bastante interesantes. Ambos colectivos se muestran esperanzados en que los jueces de Estepona apoyen sus solicitudes y que la localidad deje de ser objeto de desahucios para convertirse en una ciudad libre de desahucios, como ya lo son otras tantas poblaciones en nuestro país.